Van de veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera es Magda California Y en el otro lado han querido matarle Ese lindo Sánchez es un muchacho Indecidido como queda un poco En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie tampoco Que se cuiden los americanos O tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez lo hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando Es seguro que va a haber más muertos Porque todo el que ofenda a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagro Porque si se hallaba bailando en la cuerda Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Cicatrices que lleva en el caso San a los nacidos San a los nacidos pueblitos Ya muy pronto volverá a mirarnos Y si el indio con una sonrisa Porque todavía no has logrado matarlo En el rancho muy solita Como si fuera venado Siempre entre pinos y arroyos Un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez El que nunca se ha dejado Le mataron a su padre En un rancho de la sierra Al asesino también Ya se lo tragó la tierra Cayó en manos de Miguel Quedó como coladera Su escuadra cuarenta y cinco Le gusta cargar fajada Muy quitado de la pena Sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán Con la tejana aladeada Tiene muchas amistades Con pobreza y con dinero A los pobres los ayuda Con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito Le gusta rajarse el cuero Le gusta el ganado bravo Que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho Sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes Más ruido hacen al calle Le gusta escuchar corridos Cuando se halla de parranda Cuanto me gusta este rancho Le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez No cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito Comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo Mucho cuidado con él Astuto como un poyote Requebo como un corusal Voy a cantar Un corrido De un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio Amador García Landeros Por los valientes temidos Le mataron a su padre En una forma cobarde Amador siguió adelante Buscando a los criminales Para cobrarles Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos Con amador no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Nunca carga pistoleros Porque no quieren testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tumbar enemigos Vuela, vuela, palomita Con destino al espinar Cuéntales a los García Que amador es muy cabal Que en mis peras nadie muere Si no está el día final Voy a cantar un corrido Me nace del corazón Son los versos de un amigo Muy querido en la región Virgen González Quirós Le dicen el pitallón El rancho laguna seca Lo vio nacer No lo olvidó Todos los alrededores El pitallón es querido Lo cuidan y lo respetan Por el modo que ha tenido En la ciudad de Hermosillo Prisioneros lo tomaron Y después a Culiacán Al pitallón trasladaron Cinco años estuvo preso Pero libre lo dejaron Hoy lo ven pasear a gusto Rosando la libertad Las amistades le sobran Porque habla con la verdad A la gente distinguida La trata con seriedad Las mujeres y la banda Las mujeres y la banda Siempre han sido su pasión Y les dice el pitallón Y les dice el pitallón Y les dice el pitallón Su cuadril La quiere pa' los traidores O pa'l que tiende al quitillo O alguno de sus amores Se despide el pitallón Se despide el pitallón Con su tejana de lado Es el hijo del pollero Por algo sale o aventado Hijo de tigre pintito Se ha dicho Y se ha comprobado Y se ha comprobado En un accidente de auto Se le acortó su destino A un muchacho sinaloense De valor reconocido Fue filmón feliz feliz En los años fue nacido En su inca la color negro Tomaba con sus amigos No conocía el terreno Y se le mochó el camino Muriendo instantáneamente Así lo quiso el destino En Culiacán lo pedían Los jefes del alto mando Por quemarte el federal Junto con su compa santo Y Limón logró escaparse Nunca lograron tentarlo Su marecita le llora Sus amigos enlutados Y Limón no haya consuelo Él era su único hermano Con un dolor en el pecho Al patejo a sepultarlo Se quedaron con las ganas Policía al patejo Policía al federal Pero trae de la rega O tal vez alta Matarle la muerte De sus colegas Al criador Puede apagarle Adiós panteón De los mayos La bordo de carretera Una tuma recién hecha A Filimón Ya lo esperan Pueden ir a visitarnos Los consulte cuando quieran Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Se llamaron toda raza A todos sus enemigos Pregúntelos 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 ¿Qué les pasa? El limón de T.A.S. Rancho que lo vio nacer Y en la Baja California Ahí lo vieron crecer Tienen muy buenas influencias Aunque no lo quieran creer De Julián Para la Tijuana De Tijuana Al otro lado Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México y extranjero Es un hombre respetado Dijo de Tigre Pintito Lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay en Rancho de Peñuelas A un lado de Juliaca Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Que suprimo su venal En las buenas Y en las malas Sea por bien o sea por mal Loncho es serio y respetado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga azul, balas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse A los alos se va a arrasar Yo de ti ya me despido Porque creo que lo mereces Que compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Jefe de nuevo Laredo Que pronto se le olvidó Que andábamos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley En sus manos Si olvida que soy el hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba Se volteó y se andaba Contrabando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Y me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morirme había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que lo hiciera entre su gente Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado a un gran amigo Primero unieron la junta Y pegaron la carreta Fueron a traerlo a paz Fueron a traerlo a paz Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Música Iba el muchacho montado También llevaba pistola Y treinta a treinta plateado Música Cuando estaba ancha buscando Música Ezequiel le dice a su hijo Música Tú ya eres un hombrecito Música Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Música Música Tú y tu mamá me esperabas Música Afuera con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Música Música Ramón estaba tomando Junto con sus cuatro hermanos Música ¿A qué has venido Ezequiel? Música ¿Qué es lo que me estás cobrando? Música Yo a ti no te debo nada Ahora te me vas largando Música Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Música Cuando salí pa' la calle Música Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Música Por si algún día me matan Puedes irme para bravo Música No digas quién fue tu padre Música Para que vivas tranquilo Música Ahí viven los Cancún Ellos son mis enemigos Música Música Leandro Doria se llamaba Nativo de ranchería Música Hasta la tierra temblaba Donde sus plantas Donde sus plantas ponía Mulas y bajas robaba En la noche y en el día Música De los hombres soy amigo Les gritaba Leandro Doria Música Soy el más noble bandido Que va a quedar en la historia Porque no temo al castigo Ni a la cárcel de Victoria Música Música Ya no quedan animales Música Ni una vaca Ni un becerro Música De San Carlos a Linares Ya no se oye ni un cencerro Y si llegan los rurales Y andro se esconde en el cerro Música Corre caballito oscuro Por montes y temporales Música Porque traigo mucho apuro De las hambres animales En tu lomo estoy seguro De los mentados rurales Música Música De la cárcel fugitivo De la cárcel fugitivo Celestino Leandro Doria Música Paso a galo pretendido Por la plaza de Victoria Reventando su caballo Llegó hasta la divisoria Música Así se pasó la vida Música Desafiando a los rurales Música Nadie supo su movida Ni el entrego de animales Música Donde tendría su guarida Nadie hasta ahorita lo sabe Música Música El cuarto cerrado No están viendo por ahí Mi compadre Te recompecemos Más el mar también Música Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Rueguenle a Dios No encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Música Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me ha humillado Empecé a ganar billetes Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Tengo mi clave privada Música Yo me paseo por Tijuana En mi Cheyenne del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros Por si sucedía algo extraño Música Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los estados sonidos Allí existen los mejores Compran cien kilos de coca Como comprar unas flores Si llaman la Iona Oiga 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 Los amigos Los caballeros Les mandamos un saludo Por el Agua Blanca Sonora Música Le mandamos un saludo Para la gente Por allá de Villajuares Que nos acompaña Por allá Para aquel lado de Agua Blanca El saludo Por allá donde Faisó el Padre Saludos para toda la gente Para aquel lado Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres La llevo siempre en mi mente Música Mi orgullo es ser sonorense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más gallo Les canto en su gallinero Música Pongan cuidado señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán Tierra de puros valientes Música Por ahí vamos a incluir un tema Música Ahí mismo le vamos a incluir un tema Algo que se llama por ahí El pedido original De lo nuevo que traemos Para nuestro primer Entre más reciente material Para todos los llavudos Para la gente que está en el baño Saludos pues Para la gente que está por allá hasta atrás Saludos para los meseros Muy amables Bueno compadres Le mandamos esto pues Que se llama el pedido original Ahí mismo Música 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 Señores voy a contarles Que a Leandro Martínez Pérez Lo mató la judicia Música Pasó el 22 de marzo A las 11 de la noche Llegó el momento fatal Música Año del 81 En Ciudad Mierta Maulipas Esta tragedia pasó Música Su cuerpo fue hecho pedazos Más de cuarenta balazos La judicial le pegó Música Música Dicen que estaba cenando Con la hora Con la hora se le iba acercando Leandro que iba a imaginar Música Llegó una blazer ahumada De judiciales cargada Que a Leandro querían matar Música Música A Leandro no le importaba Que da el sexo Ni tamaño Ni se desea pensar Música Con una sed de venganza Alimento una esperanza A sus familiares Venga Música En su larga trayectoria Se dice que hay en victoria Tres judiciales Más de cuarenta balazos Música Y en la ciudad de Reynosa A un hombre con tu y su esposa Por soplones los mató Música Ya con esta me despido Señores solo les pido Que no vayan a olvidar Música Que en Ciudad Mierta Maulipas A Leandro Martínez Perel Lo macho La judicial Música Música Ando escaso De dinero No he podido Comprar Tus amores Música Aunque fuera Un hombre rico No gastara En comprar A las flores Música Aunque fuera Penitencia Puedo dar Por amor Unos pesos Música Si me quiere Que me quiera Pero no Que me cobre Tus besos Música Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo Te deseo aborrecer Porque fuiste En mala paga Nunca más Pensaré En tu querer Música Ahora tienes Quien te pague Los caprichos Que siempre Has tenido Música Pero el día Que no haya Plata Vas a hacer Lo que hiciste Conmigo Música Tú te vendes Yo no compro Un cariño Comprado No es bueno Música Porque el día En que no haya Plata Ese amor Se convierte En ajeno Música Yo te quise Yo te amaba Ahora solo Te deseo Aborrecer Porque fuiste En mala paga Nunca más Pensaré En tu querer Ya lo he pasado Pasado Música No me interesa Música Ya no sufrí Ni lloré Música Todo quedó En el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Música Tengo en la vida Música Por quien viviré Música Amo y me amas Música Ya nunca más Estaré Música Solo y triste Otra vez Música El ayer Ya olvidé Ya olvidé Música 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 que a mí ha llegado, mil gracias, por tanto, por tanto amor, hoy me he enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy, ya todo he olvidado, en lo pasado, ya le dije adiós. Música Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez, el ayer ya olvidé, ya olvidé. Música Pido un aplauso para el amor, que a mí ha llegado, mil gracias, por tanto, y tanto amor, hoy me he enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy, ya todo he olvidado, todo lo pasado, ya le dije adiós. Música Música Te quiero, ay, mi linda muñequita, yo sé que tú comprendes, la pena que hay en mí, Música Te adoro, ay, mi linda muñequita, yo sé que tú comprendes, mi amor sentimental, Música Página blanca fue mi corazón, donde escribimos una página de amor, donde fue dulce bien, dulce alivio para mi dolor, Música El cual nunca podrá olvidar, mi corazón Música Tú me dijiste, te quiero a ti, porque te alejas de mi corazón, Música Si te vas de mí, si te vas de mí, ven, 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 dulce bien, Ven a darme los besos de amor, que sin ellos no puedo vivir, mi corazón Música Te quiero, ay, mi linda muñequita, yo sé que tú comprendes, mi amor sentimental, Música Mi amor sentimental, Música Mi amor sentimental, Música Música Ahora por ideas me paseo por estos barrios, Música Hasta no ver, el fin a mi consentirá, Música Música Que por ahí dicen que me han de quitar la vida, Música Ay, qué esperanza es mi amigo, Música Solo Dios me la quitará, Música Yo no le temo, a ninguna infeliz del mundo, aunque me venga, Música Música Con pistolas a reclamar, Música Al que le temo es un Dios que me ha de juzgar, Música Música A esa güera yo la mando, no se vayan a equivocar, Música Yo no le temo, a ninguna infeliz del mundo, Música Música Aunque me venga, Música Con pistolas a reclamar, Música Que le temo es un Dios que me ha de juzgar, Música 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 Traicionando a la nación, Música Música Hoy porque traes un informe, Y traes la ley en tus manos, Y olvidas que yo fui el hombre, Que una vez te dio la mano, Música No me recuerda el pasado, Música Ya tengo mucho dinero, Música Ni me gusta el contrabando, Ahora tengo muy buen puesto, Te iba a llevar prisionero, Música Música Sabe que estoy desarmado, Música Sabe que estoy desarmado, De eso no tengas pendiente, Con morir me había soñado, En las manos de un valiente, Y que ganara otro grado, Que luciera entre su gente, Música A su pistola y su mano, Música A su pistola y su mano, Matándolo a sangre fría, Cayó bien muerto Juan Gramos, Y en su rostro se veía, Como que se estaba riendo, De lo que nunca creía, Música Se quedó muy pensativo, Y se apuntó al corazón, También pegándose a un tirón, Para que quiero la vida, Y mate a mi gran amigo Música Y va a llegar especialmente para Carlita, Vámonos Música Y yo no me deseamos una tercera cumbia, Música 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 Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Me ocupaste de la cumbia que bailaba como una diosa, yo la adoré Me ocupaste de la cumbia que bailaba como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Me ocupaste de la cumbia que bailaba como una diosa, yo la adoré Me ocupaste de la cumbia que bailaba como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques dicen pues que te traes hombre lloré Y yo les contesto a todos que yo me caso con Joré Y yo les contesto a todos que yo me caso con Joré Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma sieble de amor Son unos ojos tan primorosos Que ojos hermosos no he visto yo Son unos ojos tan primorosos Que ojos hermosos no he visto yo Si todos dicen que no te quiero Que no te adoro con plenecí Y yo les digo que mienten, mienten Y yo les digo que mienten, mienten Me duele el alma de tanto amar Si todos dicen que no te quiero Que no te adoro con plenecí Y yo les digo que mienten, mienten Y hasta la vida daría por ti Ya me despido de mi morena Ya me despido de mi morena Ya me despido de mi morena Ya me despido de mi adoración Me voy cantándole a tus ojitos Que llevo dentro del corazón Música En una avión En una avioneta blanca Salieron de Culiacán Padiraguato era el sitio Donde lo iban a entregar Los estaban esperando En el cuartel general Antes de ser entregado Mejor prefiero morir Así lo dijo el piloto Cuando iban a transmitir Me siento que en este viaje Los tres vamos a morir Escuche usted mi teniente También usted capitán Las armas con que me asusta De nada le servirán Porque no pienso entregarme Y el avión voy a estrellar Música Donde prefiere morir Escoja usted capitán Si arriba de aquella loma O en el cuartel general Así lo dijo el piloto Cuando ya iban a llegar Música Le contestó el capitán Si tú ya lo has decidido Que se haga en aquella loma Que nadie más salga herido Si al fin así nos tocaba Y así lo quiso el destino Música Adiós le digo a mis hijos Adiós mi madre querida Por traficar con la droga Aquí termina mi vida Murieron dos oficiales Por una causa perdida Música Si me llaman Lo romántico, romántico para ustedes Simple y sencillamente Los dos carnales Te vas a arrepentir cuando vivías con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado a este humilde ranchero A veces me guarache y botas y sombrero Nunca el valor de un hombre no hace su dinero Aunque no tengo nada Yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres un amor sincero Te di lo que yo pude y también lo dudo Tal vez será poquito más como era todo Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice Se llama Te vas a arrepentir El más nuevo, nuevo Las nuevas voces del corrido Los revolucionarios de la música norteña Los dos carnales Sí señor A veces me guarache y botas y sombrero Nunca el valor de un hombre no hace su dinero Aunque no tengo nada Yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres un amor sincero Te di lo que yo pude y también lo dudo Tal vez será poquito más como era todo Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice Sé que aún me queda solo una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por mí Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los daños que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise dirte mi amor Sabes que eres mi adoración Y lo serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar como te perdí Quizás tu inmadurez de mi parte No te supe querer Y te aseguro que los daños que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé que aún me queda Solo una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Y con los daños que me quedan por vivir Me mostraré Cuando te perdí No me conformé No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La unirte casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel grande amor Tu procedimiento Me hizo padecer Me dejando en mi pecho Una herida cruel Y al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Música 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 ¡Vive Vive Vives Acentuando Día a día Mis defectos Resaltando Lo que no me sale bien Música Y mes Música Llevo un tutor a mis fallas, recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas Y te evita ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O veo yo te vas Llevo con tristeza en mi espalda Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas Y te evita ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas O me voy o te vas Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Hiriendo demasiado Se me olvidaba Que habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Hiriendo demasiado Se me olvidaba que Habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Con todo el corazón De que sirve cumplir el deber Respetando un amor Pa' mi todo Pa' mi todo eras tú Como nadie jamás Era solo pa' mi Era solo pa' mi Y besando la cruz Te lo puedo jurar Tú eras el sol Tú eras el sol Eras la luz Que me alumbró Oscuridad Oscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos De aquí Donde pueda encontrar Donde pueda encontrar De que sirve querer Si tu luz ya perdí Y no encuentro la paz Música Tú eras el sol Eras la luz Que me alumbró Oscuridad Hoy eres tú Por tu traición Por tu traición Me voy lejos De aquí Donde pueda encontrar Donde pueda encontrar De que sirve querer Si tu luz ya perdí Y no encuentro la paz Música Música Cuando te digan Te quiero Piénsalo Cuando te digan Te amo Piénsalo Nadie que diga Esas cosas Logrará Arrancarme de tu mente Y ocupar mi lugar Música Cuando te miren A los ojos Piénsalo Cuando te ofrezcan Cariño Cariño Piénsalo En mí Estarás Pensándose Muy bien Cuando quieran Otros besos A dueñarse De tu piel Música Llorarás Pues jamás Pues jamás Olvidarás Que fuiste mía Tratarás En vano De encontrarme En algo Nuevo amor Pero nunca Encontrarás Quien te ame Como lo hice yo Música Llorarás Porque siempre Rondaré Tus pensamientos Ni el tiempo Ni la lluvia Ni el viento El sol Podrán borrar Lo que tú y yo Hemos vivido Marcado en tu alma Quedará Música Cuando te digan Te quiero Piénsalo Cuando te digan Te amo Piénsalo Nadie Nadie Que diga Esas cosas Lograrás Arrancarme De tu mente Y ocupar Mi lugar Música Llorarás Pues jamás Olvidarás Que fuiste Mía Tratarás En vano De encontrarme En algún Nuevo amor Pero nunca Encontrarás Quien te ame Como lo hice yo Música Llorarás Porque siempre Rondaré Tus pensamientos Ni el tiempo Ni el tiempo Ni la lluvia Ni el viento El sol Podrán borrar Lo que tú y yo Hemos vivido Marcado en tu alma Quedará Música Música Presidió de Mazatlán A las dos de la mañana Se escapó Se escapó de ese penal Un hombre de mucha fama No lo han podido agarrar Rodrigo López se llama Música Del mérito Juliacán Lo trajeron Lo trajeron Esposaron Los jueces de Mazatlán Exigían su traslado Su delito iba a pagar Donde estaba reclamado Música Soñaba en tres o delirio Ser libre como es el viento Escaparse del presidio Se le vino al pensamiento Acostumbrado al peligro Tenía que hacer el intento Música Armada de metralleta Llegó su esposa querida Dejando la camioneta Con la máquina encendida Al penal entro resuelta Iba a jugarse la vida Música Logró jugarse Rodrigo A la justicia burló Un celador que es amigo Música También la mano le dio También la mano le dio Atrás quedaba el presidio Con su esposa se alejó Música 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 Dos vicios tengo en la vida Música 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 Dos cosas hay en el mundo Música Que me hacen perder la calma Música Los lomos de buen caballo Música Música Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas, a un hueco nunca le fallo, voy a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara, el puste de una montura, y que los hará una dama, al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y la zancar de una dama. Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas, a un hueco nunca le fallo, voy a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara, el puste de una montura, y que los hará una dama, al fin ya después de muerto, Si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y la zancar de una dama. Amor, que voy a hacer, que voy a hacer sin ti, cuando te vayas. ¿Cómo voy a vivir, cuando tú ya no estés, cuando te vayas? Me dices que te vas, y yo no sé por qué, tú me abandonas. Amor, que culpa tengo yo, de amarte tanto así, amor, perdona. Espera por favor, porque te vas a ir, precisamente ahora, que empiezo a ser feliz. Si amarte es mi error, entonces desde hoy, ya no te amaré, tan solo te querré, prometo y cumpliré, si así lo quieres tú. Comenzaré ahora. Espera por favor, porque te vas a ir, precisamente ahora, que empiezo a ser feliz. ¿Qué culpa tengo yo, de amarte tanto así, amor, perdona. Si amarte es mi error, entonces desde hoy, ya no te amaré, tan solo te querré, prometo y cumpliré, si así lo quieres tú. Comenzaré ahora. 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 Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo Dice tu nombre y sufre así Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidar Olvidar no puedo Él manda en mí Él está dentro de mí Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez No lo hagas tanto por mí No lo hagas tanto por mí No lo hagas tanto por mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.